¿Por qué las abuelas siempre nos dicen que tomemos té? Te comento que no es solo una costumbre antigua sin sentido. El té tiene montones de beneficios que nuestras abuelas conocen bien. Primero, el té es excelente para la digestión. Después de una comida pesada, una taza de té puede ayudar a aliviar esa sensación de pesadez y facilitar la digestión. Las abuelas saben que un estómago contento hace que todo el cuerpo se sienta mejor. Además, el té es una bebida súper reconfortante. No hay nada como sentarse con una taza caliente de té después de un día largo. Es una forma sencilla de relajarse y calmar los nervios. El ritual de preparar y beber té también puede ser muy terapéutico, dándote un momento de tranquilidad en medio del caos del día a día. Las abuelas siempre buscan formas de cuidar nuestro bienestar emocional, y el té es una herramienta perfecta para eso. El té también está lleno de antioxidantes. Estos pequeños guerreros ayudan a proteger nuestras células del daño y nos mantienen jóvenes y saludables. Las abuelas han visto a lo largo de los años como una taza diaria de té puede contribuir a una vida larga y saludable. No es de extrañar que siempre tengan una tetera lista para servir. Finalmente, tomar té es una tradición que conecta generaciones. Sentarse a tomar té con la abuela no es solo una oportunidad para disfrutar de una bebida caliente, sino también para compartir historias, consejos y pasar tiempo juntos. Es un momento especial que fortalece los lazos familiares y nos permite aprender de la sabiduría de nuestros mayores. Así que la próxima vez que tu abuela te ofrezca una taza de té, acepta con gusto y disfruta de todos los beneficios que trae consigo. ¡Gracias!